Hola a vos, Vale. Sé que al principio no nos llevábamos del todo bien. Siempre por una cosa o por otra estábamos peleados. ¿Qué pasó con ese quién? No aparece. El cuadrito no aparece. Sí, salió. La cosa número 2 es para la persona. Que no sé imprentirnos cuando me hagan. Pero que me hace mentir mucho. Para vos, Ivanka. Gracias por estar conmigo en este momento tan importante para mí. Te deseo lo mejor del mundo porque realmente te lo mereces. Estás conmigo siempre. Le damos un poquito a eso y me tomo a cariño. Bueno. Ok, me reí. ¡Wow! ¡Oh, no! La cosa que hacía siempre en la vida con la que comparto a los macheres, aunque no lo sabemos, machetear. Las cosas que compramos en los recreos y la que siempre me escucha, me hace reír. Karen, esto es para vos, que te conozco de siempre. Vos sé que sos una amiga del alma, mi cómplice y como mi hermana. Gracias por todo, mi vida. Y perdón que a veces te canto. Te amo, amiga. Besanarme con mucho amor. Dale, salió. ¿Qué? La foto número 14. Ahí está. Ahora bien, salió. Ahora bien, salió. Sí, terminó el rol. Ahora bien, la última que salió, la última tuya salió. La foto número 15 es para dos personitas que descubrí el año pasado. Julio y Emi. La verdad, no me arrepiento para nada. Chicas, gracias por ser parte de mí. Espero que nuestra amistad dura para siempre. Chicas, las amas. No somos eso como somos todas. No te quieres, Salia, no te quieres. No, no te quieres. Hola, hola.